Ideas Norte presenta Este programa llega a ustedes por cortesía de La Cabaña Distribuidor Oficial de NOA De Royal Canin Las Caminas ¡No La Cabaña, Zow ! ¡No La Cabeña, Zow ¡No La Cabeña, Zow ¡No! ¡No! Nos encontramos nuevamente en Vida de Perros, un espacio creado y pensado para que aprendas muchísimo más acerca del mundo canino. Hoy tenemos un programa imperdible, así que quédate ahí, no te muevas, porque así comienza Vida de Perros. Hoy vas a conocer una raza autóctona, quizás desconocida por muchos. Se trata de una raza ampliamente recomendable por afable, inolora y por ser una estufa viviente. La raza del día en Vida de Perros es el Pila Argentino. Hoy en Vida de Perros, tenemos el orgullo de presentarte al perro Pila, proveniente del país del Perú. Nombres alternativos de la raza, Casila, Anu, Cacla, Kumzi, Ascu. Sus orígenes son un poco incierto, ya que han reconocido como patrimonio oficial del Perú. A pesar de haber existido desde Ecuador hasta Argentina, existen representaciones que aparecen en los cerámicos de distintas culturas preincaicas, las cuales se han visto desde el año 300 a.C. Fueron utilizados para fines medicinales por los incas. Es un perro llamativo, ya que la mayoría de esta raza no posee pelos, ni tampoco piezas dentarias. Pero algunos que poseen, solo tienen en determinadas partes de su cuerpo, como la cabeza, cola y pies. Suelen presentarse en varios colores, como tonos negros, café, castaño, ámbar o amarillo. Algunos presentan pequeñas manchas en la cara, extremidades y en el pecho. No poseen mucho pelo, solo tienen partes como su cabeza y pies. Su piel es suave al tacto, lisa y se calienta, ya que posee 3 grados más de temperatura que los seres humanos. Es un perro bastante vivaz, alegre e inteligente. Es reservado hacia los extraños, aunque siempre demuestra cierta timidez, es alerta y siempre será una buena compañía. Se debe proteger a esta raza de lugares fríos, ya que no poseer pelaje puede influir bastante. Su entrenamiento diario, es mejor iniciar su entrenamiento desde que es cachorro, ya que un perro entrenado puede convivir de una mejor manera con sus amas. Es mejor enseñarle los principios básicos, y están diseñados para que el perro aprenda al ver a otros perros, haciendo lo propio. Está de más es decir, que se debe de entrenar en obediencia, más no en ataque. Su longevidad aproximada, 10 años. Por todo esto, el perro Pila es la raza del día, en Vida de Perros. Tuvimos el placer de estar con los propietarios del criadero Panda Tsubali. Amigos ya de la casa, muchos ya los conocen. Ellos son Daniel Ríos y Pablo Argañaraz. Y nos van a contar mucho más acerca de la raza Pila Argentino, todas sus características y cómo es convivir con un Pila. Es un gusto darle la bienvenida nuevamente a Vida de Perros, a Daniel Ríos y a Pablo Argañaraz, propietarios del criadero Panda Tsubali. Y en este caso, como ustedes pueden llegar a apreciar, vamos a tratar una raza que vamos a conocer un poco más a través de esta nota. Hola Daniel, nuevamente a Vida de Perros. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estás? Pablo. Hola Diego, ¿cómo te va? Muy bien, como siempre, recibiéndonos acá en este hermoso lugar. ¿Cómo es la raza Pila? Mira, Diego, esta es una raza que generalmente la gente la conoce como una raza más grande, porque esta en realidad comenzó en lo que es Perú. Pero en Perú esta raza es mucho más grande, es un perro mucho más alto. Lo que la gente no conoce generalmente es que esta raza de perro Pila chiquito, el pequeño, es criada en Salto, donde se origina directamente la raza. La raza, bueno, ustedes me están diciendo que tiene un origen indígena de las culturas antiguas, pero ¿en Salto estaría el origen de la raza? De la clase, digamos, de los perros Pila chiquitos, de los pequeños, sí, comenzó en Salto. Ahí se está criando esta raza, de los perros chiquititos. ¿Y cuántas variedades vienen de esta raza? ¿En cuánto tamaños y colores? Entonces, mira, la originaria de Perú es una raza grande, es del tamaño grande. Luego sigue la mediana, que es de más o menos 35 centímetros a 35 centímetros de alto, y luego estos chiquititos que miden 25 centímetros a 35 centímetros. Bueno, Pablo, quiero que me contes un poco cómo llega esta raza a tu vida, criadero panda subalio. Fue algo muy particular, fue hace como 3, 4 años, y luego encontramos a una perrita pelada, pensando que era otra raza de perros. Cuando la compramos, ahí empezamos a investigar un poco más sobre la raza, a interiorizarnos más, a conocer sus cuidados, mantenimiento, tipo de alimentación, porque no es cualquier alimento, de hecho, porque no tienen dientes. Entonces, y ahí empezamos a incursionar más sobre el tema, y es lo que tenemos ahora, que tenemos 6 ejemplares pelados. Y en cuanto a los cuidados, ¿qué tipo de cuidados ustedes pudieron investigar, o cómo ustedes conviven con la raza? Al ser perros que no tienen pelo, hay que cuidarle la piel. Y es como cuando vos te cuidas tu propia piel con cremas, humectantes, y si el perro va a estar al aire libre, protector solar para bebé. Protector solar para bebé, esos son algunos de los cuidados. Algo interesante, Daniel, que acaba de comentarme Pablo, es el hecho de que esta raza no tiene dientes, tampoco es provista de pelo. ¿A qué se debe esto? Mirá, el gen que hace que ellos no tengan pelos, también hace que no tengan dientes. Entonces, todas las piezas dentarias, cuando ellos son cachorritos y recién nacen, pueden llegar a tenerlas todas completas. Pero al perder los dientes de leche, quedan con pocas piezas. Es el mismo gen que hace que se le caiga el pelo. Y algunos se preguntaron, ¿cómo hacen para comer? ¿Cómo la pasan en invierno? Mirá, son friolentos, pero bueno, están acostumbrados, digamos, a climas, donde no hace demasiado frío, se juntan todos, así hacen una sola bola de pelo, de perros, y pasan fenomenal. Bueno, Pablo, algo que también me llamó la atención es que también es una raza argentina. Sí, es autóctona de Salta, de un pueblo entre medio de las montañas, donde todos los años, una vez al año, cerca, por lo general cambia la fecha, pero o es en agosto, o es en febrero, se hace la fiesta nacional del perro pila. Entonces, cada uno, todos van con sus ejemplares a como una exposición de belleza, pero es una exposición de belleza de perros pila. Tienen un buen porte, por lo que se puede llegar a apreciar. ¿Ellos necesitan de algún tipo de ejercicio diario y de ese tipo de cosas? No, ejercicio no, son muy hiperkinéticos, constantemente están haciendo cosas, se caracterizan por ser muy saltarines, te saltan hasta un metro de alto. ¿Qué tal es el carácter para con los niños, para con otras razas o especies que alguno que quiera adquirir una de estas razas, van a tener problemas o está todo bien? Estos perros, por lo general, son de un solo dueño. Hay variedades en cuanto a lo que es el tamaño, pero también hay variedades en cuanto a lo que es su pelaje, si se quiere decir, aunque suene algo irónico, ¿no? Así es, lo que la gente no sabe es que genéticamente, y está comprobado, que de una camada, por ejemplo, de cuatro cachorros, uno sale con pelos, que es el caso de ella, por ejemplo. Ella es una perra pila, aunque no lo parezca, que la gente no pueda creerlo al verla, es una perra pila. Este tipo de perros son los que se deben conservar para no querer hacer la crianza de la raza. ¿Por qué? Porque gente que hace que se le caiga el pelo, ella lo tiene intacto. O sea, no se le cae el pelo, tiene todas las piezas dentarias. Eso es lo bueno de tener, digamos, uno con mucho pelo. Bueno, hay un mito con respecto a aquellas personas que tienen algún problema respiratorio. Se recomienda este tipo de raza. ¿Por qué? Sí, mira, vos, por ejemplo, en el invierno, mucha gente que tiene problemas de asma, o principio de asma, o broncoespasmo, o broncoespasmo, a la noche, cuando baja la temperatura, se condensa el aire. Entonces hace que las vías respiratorias se comiencen como a empeorar, digamos. Entonces te dificulta la respiración. Al tener esto, vos podés dormir con ellos porque no tienen olor. Son unas ventajas. Una de las ventajas de ellos es que no tienen olor. No desprenden pelo porque no tienen. Y no tienen, aún ellos tampoco desprenden el pelo. Despiden ese calorcito que hace que se mantenga la temperatura toda la noche constante. Entonces eso hace que vos estés respirando normal. Bueno, chicos, les agradezco por haberme recibido nuevamente en su criadero, en su casa. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Pablo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Daniel. Nos estamos viendo, Diego. A ustedes, desde Criadero Panda Subali. Vamos viendo Vida de Perros. El sueño de muchos es recibir una herencia de una fortuna millonaria. Este sueño se les cumplió a tres canes en los Estados Unidos. Y por esta razón son los protagonistas de la noticia animal del día de hoy. Este es un espacio en donde conoceremos un poco más del mundo canino. Y no tan canino. Noticia animal. Conociendo un poco más de las curiosidades del mundo animal, nos encontramos con una noticia que realmente sorprende. Una mansión de 7 millones de dólares quedó como herencia para tres perritos. Sí, escuchaste bien. Carl, un chihuahua de 4 años. Tom, un bull terrier de 5 años. Y un perrito callejero llamado Oliver. Gozarán de las instalaciones de una lujosa mansión ubicada en Miami. Piscina. Nueve suite con vista al mar. Sala de juegos en un inmenso predio solo para ellos. El hijo de la multimillonaria Gaye Postner inició juicio ya que afirma que su madre fue influenciada por los empleados para firmar el testamento que indicaba que los mismos podían vivir en la mansión sin pagar rentas si cuidaban de sus canes. Todavía no se sabe si la mansión de la millonaria quedará para su hijo o para los empleados, pero una cosa es muy segura. Carl, Tom y Oliver la disfrutarán hasta su último día de vida. Esta fue la noticia animal del día en Vida de Perros. Hoy vas a conocer a Laia, una perra de raza Tekel, más conocida como Salchicha. Ella tiene aproximadamente dos años de edad y su dueña Viviana la presenta en nuestro segmento Mi Amigo Fiel. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda... Bienvenidos a este programa Vida de Perro a casa. Gracias chicos por estar acá. Nos sentimos realmente felices de recibirles a ustedes un programa muy exitoso en San Miguel de Tucumán, muy visto por todos. Y bueno, les presento a mi fiel compañera y amiga. Les cuento que la raza de esta perrita es Tekel y bueno, es muy conocida por todos como Salchicha. Se la conoce a esta raza como Salchicha. En realidad elegimos esta raza entre mis hijas y yo porque una que es de pelo corto. Y vos sabés el trabajo que da un perro, tenerlo en casa con pelo largo. Bueno, acá no es muy grande y es un trabajo realmente cuando ya tuvimos perro con pelo largo y la verdad nos dio mucho trabajo. Entonces optamos como un acuerdo con la familia, también con mi esposo, de adoptar a Laia. En realidad a mí, en lo personal, me gusta muchísimo porque es muy compañera, es muy compañera. Estando con ella realmente la soledad no existe porque es muy compañera, también juguetona, juguetona. Obediente, bueno, falla en eso un poco, ¿no? Pero para mí y yo creo que para ella también se cree una leona, una leona se cree. Y yo creería que es una leona disfrazada de Salchicha. Y le hace frente a cualquier perro, cuanto más grande sea, mucho mejor. Ella no le tiene miedo. Y les cuento también que a Laia le gusta salir de compras conmigo, me acompaña. Es muy educada también en la calle. Vamos al súper, las dos, aunque ustedes no lo crean, nos dejan pasar al súper a las dos. Y también en auto. El encanto de ella es salir en auto, sacar la cabeza por la ventanilla. Y hace así, respira el aire en el día. Y cuando se va acercando al parque, bueno, se desespera. Porque quiere ya que frene el coche, le abra la puerta, sale corriendo. Parece una liebre. Realmente parece una liebre corriendo por todo el parque. Es un encanto, Laia. Es muy activa una perra. También traviesa, pero no tanto como algunas otras razas que destrozan todo en la casa. Almohadones, libros, ojotas, zapatos. No, no, no. Ella no. También en ese sentido es educada. Gracias también a Vida de Perros porque Laia aprendió algo de adiestramiento canino. Por lo cual estamos muy orgullosos. Algunos sorprendidos en la familia porque la verdad hace cosas que otros perros, bueno, no lo hacen. Y Laia y yo nos sentimos muy felices y agradecidas a ustedes por haber, bueno, darnos este espacio en Vida de Perros para salir, por supuesto, en televisión, junto con mi Laia amada. Realmente la quiero muchísimo, muchísimo. Chao, chicos. Gracias. Si querés presentarnos a tu mejor amigo, puedes llamar al teléfono de la producción que aparece en pantalla y las cámaras de nuestro programa van directamente a tu casa para que conozcamos a tu amigo fiel. Vida de Perros Como ya sabés, podés mandar la foto de tu mejor amigo al correo del programa que aparece en pantalla y nosotros la pasaremos en nuestro segmento Mi Perro y Yo. Se va la voz, puedo seguir cantando. Si te vas vos, ay, ya no sé qué hago. Quiero seguir, quiero seguir cantando, pero más quiero que te quedes a mi lado Quiero vivir hasta morir contigo, quiero morir para vivir contigo Quiero seguir, andando en tu camino, me haces feliz, me haces sentirme vivo Y no hay nada que mi alma desee más Quiero en tus ojos brillando, al verme llenar Yo solo quiero escuchar de tu boca decir Ven conmigo a mi casa, viví junto a mí Que te estaba esperando y me alegro de ver Que has cumplido mi pacto y me has sido fiel Yo quiero hacerte reír Se va la voz, puedo seguir cantando Si te vas vos, ay, ya no sé qué hago Quiero seguir... Amigos, esto fue todo por hoy Muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos 30 minutos Un agradecimiento muy especial a Alejandro Soto Por habernos permitido grabar en este hermoso lugar Un saludo muy especial a nuestros amigos del exterior Que nos siguen a través de YouTube Ya sabés que ahí podés encontrar todos nuestros programas También nos podés encontrar en Facebook Nos tenés que buscar como programa Vida de Perros Solamente tenés que poner Me Gusta Y ya formás parte de nuestros amigos Así que nos estaremos viendo Y te invito a que nos encontremos en nuestro próximo programa Donde va a haber muchísimo más de Vida de Perros O si no, manar Ampliamente recomendar Propietar Solo Este programa llegó a ustedes por gentileza de La Cabaña Distribuciones Distribuidor Oficial de NOA De Royal Canin Esto fue una realización de Ideas Norte